¡Hola queridas amigas! ¿Cómo están? Un saludo para ustedes, un gran beso y sean todas bienvenidas a un nuevo vídeo de su canal Teji Mundo. En esta ocasión queridas amigas les quiero conversar sobre un tema que está causando cierta polémica y es el de pigmentarnos el cabello de un color cobrizo, tonos anaranjados o tonalidades zanahoria y es que como sabemos estos son los tonos que están marcando gran pauta y gran tendencia hoy en día, son los tonos que se están llevando mayormente y pues como sabemos las luces, los reflejos, incluso las mechas y el balayaz pues están quedando atrás para darle paso a las tonalidades más atrevidas como son los colores rojizos y los colores cobrizos pero como sabemos pues no es una decisión fácil el pigmentarnos el cabello de un color anaranjado y hay ciertas cosas o ciertos tics que tenemos que tomar en cuenta a la hora de dar estos pasos. En primer lugar pues muchas personas piensan que los colores cobrizos se limitan solamente a la tonalidad zanahoria o a la tonalidad anaranjada y eso no es así ya que la tonalidad cobriza va desde los castaños claro cobrizos hasta los rubios extra claro cobrizos entonces tenemos una gran gama de colores que podemos utilizar de acuerdo a nuestros gustos por ejemplo podemos utilizar los castaños claros cobrizos que son tonalidades que se van a ver como un tipo de marrón, un marrón, un chocolate pero con algunos reflejos cobrizos o si nos vamos al otro lado podemos utilizar pues las tonalidades que son completamente extra claras cobrizas como es el caso del color zanahoria que vemos comúnmente en las personas que tienen el cabello cobrizo de forma natural para poder elegir qué tipo de cobrizo o qué tipo de color nos queda bien tenemos que tomar en cuenta el color de nuestros ojos, el color de nuestra piel y el color de nuestro cabello generalmente las todas las tonalidades cobrizas y rojizas se ven súper bien en tonalidades de piel blanca tonalidades rosadas incluso tonalidades de piel un poco más amarillas también las morenas claras se pueden beneficiar de estas tonalidades y en cambio las morenas oscuras pues si tienen que tomar en cuenta o utilizar los colores un poco más oscuros como el castaño claro cobrizo o el castaño medio cobrizo ya que un color extra claro no combinaría con el tono de su piel así mismo las tonalidades cobrizas se inclinan hacia tres colores principalmente tenemos las tonalidades cobrizas que se inclinan a los marrones las tonales las tonalidades cobrizas que se inclinan a los colores rubios que son unas tonalidades cobrizas un poco más amarillentas y las tonalidades cobrizas que se inclinan completamente a los rojos entonces son detalles que tenemos que tomar en cuenta a la hora de escoger el tono cobrizo para nuestro cabello por ejemplo esta tonalidad se inclina más a las tonalidades cobrizas hacia el amarillo esta ya es una tonalidad cobriza está extra claro por lo menos para poder llegar a esta tonalidad se requiere una aclaración de cabello estas son otras cosas que tenemos que tomar en cuenta si la tonalidad cobriza que queremos utilizar requiere o no requiere aclaración previa del cabello por lo menos las tonalidades cobrizas que son extra claro cobrizo o rubio claro cobrizo generalmente requieren una aclaración previa de cabello o que trabajemos el tinte con un agua oxigenada de 30 o de 40 volúmenes en cambio si son tonalidades cobrizas por ejemplo como esta un poco más oscura pues solamente necesitamos aplicar el tinte en el cabello con un agua oxigenada de 20 o con un agua oxigenada de 10 y vamos a obtener un color súper bello estas cosas son de gran importancia ya que generalmente cuando nuestro cabello requiere de una aclaración tenemos que tener mucho cuidado después con las planchas con los secadores y con los onduladores ya que como sabemos la aclaración y las cosas las planchas y los onduladores calientes no son muy compatibles en cambio si aplicamos una tonalidad cobrita que solamente requiere el tinte y el agua oxigenada sin ninguna aclaración pues ahí podemos tener un cuidado de cabello un poco más light un poco más relajado ya que podemos planchar y secar nuestro cabello con más facilidad sin tener el temor a que nuestro cabello se vaya a maltratar de igual forma sabemos que los cabellos que son descolorados o cualquier tipo de cabello que sea pigmentado pues requiere ciertos cuidados para que se mantenga bello y para que se mantenga brillante otro detalle de gran importancia chicas es el color de nuestras cejas tratemos al máximo que el color de nuestras cejas vaya en concordancia con el color de nuestro cabello evitemos esas cejas negras cuando nuestro cabello es de un color cobrizo o cuando nuestro cabello es de un color este rojizo como sabemos el color de las cejas tiene que ir uno o dos tonos por debajo del color del cabello podemos utilizar unas cejas de color caoba pero evitemos al máximo esas cejas que se ven negras o las cejas que se ven súper claras porque entonces en vez de embellecer lo que vamos a hacer es causar un daño a nuestra imagen bueno queridas amigas eso es todo por este vídeo espero que les haya gustado y será hasta un próximo vídeo chicas bye 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 Gracias por ver el video.